rosario al sagrado corazón de jesús en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor amén alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame corazón de cristo vivificame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confórtame o buen jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con san josé la virgen maría tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos amén o sagrado corazón luz en este mundo de oscuridad corazón sagrado engallado y martirizado por nuestros pecados sé nuestra luz para vivir solo en ti y así poder seguir nuestro camino para llegar un día a habitar junto al padre celestial enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén que sepamos plasmar en nuestro pobre corazón lo que nos enseñó el hijo de dios meditemos cuán poco sabemos de él o sagrado corazón llama ardiente el corazón de mi jesús tanto amó que en llamas de fuego se presentó para purificar para salvar para amar pero quien lo ha de mirar si muchos lo llegamos hasta despreciar a no buscar a ignorar pues no queremos que nos venga a señalar las miserias y tibiezas que nuestro pobre corazón encierra seamos ardientes amantes de cristo consumidos por el fuego de su amor para poder así limpiar nuestro corazón y llegar a servir a nuestro dulce señor enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén hagamos una buena confesión ofreciéndosela al sagrado corazón de jesús o sagrado corazón refugio del niño dios en una doncella latía un pequeño que renovaría la tierra vacía ya que en ella sembraría semillas para llenarla de vida aquel pequeño corazón era el sol que con su calor nos enseñaría lo que es el amor con su luz a no perdernos en la oscuridad con su omnipotencia aumentar nuestra fe con su silencio el valor de hacernos pequeños y con su presencia la única senda pues él es el rey enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén comulguemos pidiéndole al señor tener un corazón pequeño y que sea él nuestro único sustento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén o sagrado corazón cuán manso y humilde sos hay de nosotros los hombres todos queremos ser señores sí con mayúsculas no queremos ser pequeños debemos competir ser los mejores hinchar nuestro corazón de orgullo llenarnos de vanidad ser mansos eso es de débiles de aquellos que pocos saben que no poseen imagen pero a pesar de eso sabes señor te lo digo al oído con vergüenza yo soy cristiano he sido bautizado oh mi dulce señor cuánto te he profanado si estoy lleno de estos pensamientos mundanos tú el corazón más humilde y el más sublime el más manso el todopoderoso tú nuestro dios hermoso mi dulce esposo me olvidé de tu imagen por ser yo la imagen de un dios pagano de aquel que produce el escarnio de lo que tú me pusiste de santo perdóname señor enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén ofrezcamos una jornada de silencio comparando la vida de jesús con la nuestra padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén oh sagrado corazón que tierno sos dicen que una vez la santísima virgen a un niño se le presentó le habló del amor y de su corazón pero el niño que sorprendido la escuchaba se atrevió a preguntarle por el niño dios de tal modo una conversación parecida a esta se escuchó perdón virgen maría pero si voy al cielo voy a poder jugar con el niño jesús la virgen sorriendo contestó si en el cielo se te da todo lo que buscas con un corazón de niño el pequeño prosiguió al fútbol también podré jugar con él la virgen contestó si así lo deseas el niño a pero siempre va a ganar jesús porque él es el mejor es dios la virgen llena de ternura contestó no mi amor porque en el cielo no hay competencia y mi jesús siempre deja ganar a lo que el niño respondiendo a llorar entonces yo no quiero ganar solo quiero ser como jesús qué lección la de la madre de dios ella nos muestra la humildad y la ternura del corazón de su hijo que todo nos da nos deja hasta querer ganar para que podamos aprender a ser como él y ver que el rey todo poder trabaja en la pequeñez que nos queda entonces a nosotros enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén que tratemos de ser niños guiados por la voz de nuestra madre practicando la humildad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén oh sagrado corazón valiente y obediente oh delicioso señor que nos enseñaste desde tu impetu juvenil a combatir cuando tu madre confiaste a tu dulce 12 años que a los doctores explicaba las cosas de tu padre eras apenas un niño pero en ti el amor había vencido a todo temor ya que cumplías con obediencia el querer de quien te había enviado no importaban los escarnios las burlas ni tu pequeñez pues la sabiduría y el amor habían de vencer qué vergüenza la de mi pobre alma siempre llena de temor para defender las cosas de mi dios tanto con la voz como con el testimonio que doy y no es el miedo acaso falta de fe pues yo nada soy todo lo es y lo hace el señor entonces si él habita en mí y me hace vivir solo tengo que servir para llegar a ser un instrumento y un puente hacia el cielo enamorándome de ti amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén seamos discípulos del señor haciéndolo conocer más y más prediquemos a un hermano para que pueda encontrar a cristo en su corazón padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén oh sagrado corazón que sensible y sencillo sos me parece entrever por una ranura de la casa nazaret a un joven trabajador que con habilidad modelaba un rústico trozo de madera en el aire se percibe un rico olor a viruta fresca parece absorto de repente y ante una suave voz levanta su cabeza es el rostro de mi señor que diligente y obediente responde al llamado de su madre en la otra habitación en su lecho un anciano agonizante respira agitadamente es el pobre papá jose en la mirada amorosa de aquel joven niño se refleja tanto amor tanto dolor tanta paz entre tiernos cuidados y santas lágrimas jose inicia su marcha hasta que se abre la puerta de la morada santa somos capaces de imitar la sencillez y el amor que el señor prodigó a todos los que tocó en su vida terrena o escapamos en el mundo de hoy del cuidado de los ancianos y necesitados justificándonos en que tenemos nuestro trabajo y en que no podemos angustiarnos tanto ni siquiera podemos dar una sonrisa para aquel que agoniza tenemos que vivir vivir para morir amar de verdad es dar todo hasta desgarrar nuestro mísero corazón en ofrenda al señor como lo hizo el redentor enamorándome de ti amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén demos cuidado y amor a un anciano necesitado como lo hizo y lo hace el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén o sagrado corazón que enviaste el espíritu santo jesús que nos enviaste tu santo espíritu que nos permitiste por tu inmenso amor ser templo del mismo dios para así vivir en ti y recibir la divinidad en nuestra pobre casa llenándola de gracias que seamos vasijas de barro purificadas por el fuego ardiente de dios para que sus dones se derramen en nuestras almas o que sublime posesión sería esta ser poseídos por el espíritu divino que nos guía y renueva como verdadera iglesia enamorándome de ti amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te puede decir siempre sí amén pidamos la efusión del espíritu santo sobre cada uno de nosotros y sobre toda la iglesia ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de maría tu amadísima esposa ven padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén oh sagrado corazón fuente inagotable de amor jesús tanto amó que no sólo hasta su última gota de sangre derramó obedeciendo la voluntad del padre que lo envió sino que también desde la cruz nos dejó a su santísima madre a la más bella mujer que jamás existirá para que sea nuestra guía en pentecostés ella confirmando su apostolado está reunida con los discípulos esperando la venida del paráclito cumpliendo así con lo señalado por su divino hijo así la criatura más perfecta la inmaculada la llena de gracia se convierte en madre de la iglesia participando del misterio de la corredención ella ve con dolor y con amor todas las acechanzas tropiezos y persecuciones que el enemigo prepara frente a nosotros interponiéndose para nuestra protección como la mujer vestida de sol y señalando el camino de regreso de cristo enamorándome de ti amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén recemos el rosario la santísima virgen para que sea nuestra protectora y nuestra guía padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén oh sagrado corazón modelo de virtud de sos jesús que de pequeño fuiste perfecto que corrías y cantabas dando al mundo esperanza pues ya se acercaba la primera santa pascua la luz del sol se ocultaba en tu interior cubierta con pétalos de humildad y obediencia al creador porque no entendemos los hombres que tenemos que imitarte que es un honor llevar tu imagen y que debemos dejarnos modelar por tus benditas manos de carpintero para llegar a ser a semejanza de nuestro maestro qué honor el nuestro pero qué bajo caemos pues cuán pocos son los que quieren ser como cristo nuestro rey divino cambiemos nuestro pobre corazón por su corazón sagrado sabiendo que recibiremos todos los gozos pues así el señor habitará en nosotros y tendremos la dicha de participar en la santa llaga pues la humanidad hoy le clava nuevamente en su sagrado corazón la lanza enamorándome de ti amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén le damos la santa palabra para conocer más profundamente cómo es nuestro señor y así llegar a ser su imitación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén o sagrado corazón desgarrado en el huerto señor estás solo solo desde hace 20 siglos solos solo hoy solo en el getsemaní solo en tu sufrimiento como en aquel tiempo sentir frío el frío del abandono el frío del dolor el frío de la falta de fe y amor frío y soledad en el huerto frío y soledad en el sagrario los hombres de hace dos mil años y los hombres del mundo actual se olvidaron del maestro de que nos hiciste tus amigos y nos tomaste como hermanos tú el mismo dios te hiciste pequeño tú el dueño el hombre dios ha sido nuevamente olvidado por todos aquellos que decimos ser tus testigos que te seguimos pero nos quedamos dormidos somos tibios nuevamente no oramos como antaño no te acompañamos ni reparamos las ofensas que a través del pecado desgarran tu sagrado corazón por todo ello señor mío dios mío perdón enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén adoramos al señor en el sagrario meditando particularmente respecto de todo lo que él no da y también sobre nuestra falta de caridad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén o sagrado corazón encarnecido por nuestros pecados señor en la oscuridad del getsemaní la luz de tu presencia señor que sentías en aquella brisa fría la cercanía de tu agonía señor te veo arrodillado llorando tu respiración se acelera puedo sentir el dolor de tu corazón de ese corazón que en ese instante sintió todos los pecados los más sucios los más inmundos los cometidos y por cometer señor ahí tu corazón se atravesó pobre mi señor el puro el santo soportando y sintiendo cada pecado señor está llorando está llorando sangre señor de tu santa frente cual pequeños rubíes gotas de sangre caen o señor perdón perdón por las espinas de mis pecados y la de mis hermanos perdón señor porque continuamos tu martirio perdón padre porque a pesar de haberlo dado todo al sacrificio de tu hijo lo hemos olvidado enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén trabajemos con humildad haciendo un examen de conciencia recordando y meditando los pecados capitales soberbia vanidad avaricia gula lujuria envidia ira padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén o sagrado corazón obediente hasta la muerte la oscuridad del huerto parece que se hace más espesa y hay tu figura excelsa mi pobre jesús agoniza la sangre bendita cae sobre la roca fría y hasta parece una alegoría el corazón del hombre endurecido cual piedra fría y sobre él cae el sudor y el llanto santo que del pecado nos limpia como amoroso y dolorido canto te oigo decir padre si es posible que pase de mí este cáliz pero que se haga tu voluntad y no la mía la oración de amor ya ha sido dada se entrega el hijo se desgarra el padre por amor a su propio hijo entregó la voluntad de nuestro único trino dios es dar todo por amor si por amor a esta pobre criatura que soy yo que tantas veces lo negó que sólo quiere vivir y que me sirvan a mí que no me importa conocerlo y que con mis miserias y egoísmo he construido ídolos en el lugar del santo templo enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén pidamos al señor vivir cumpliendo su santa voluntad y aprender a amar leamos y reflexionemos la primera carta a los corintios capítulo 13 dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o sagrado jesús que amas el silencio jesús que viniste al mundo a sufrir pero antes debías con nosotros convivir el niño de nazaret el hombre del calvario en el silencio y la mortificación cumplía la voluntad del creador sólo hablaste para enseñar aconsejar y para mostrar al dios de la verdad pero hoy señor a todos nos gusta hablar todos creemos que sabemos a pesar de que estemos en el desierto cine televisión y permanente conversación ha quitado de nuestro corazón el lugar que necesitas voz no queremos oír sólo queremos hacernos respetar hemos perdido el don de escuchar somos sordos de corazón y tú jesús permaneces callado porque ya has hablado y aún cuando hoy quieres con nosotros conversar no te queremos escuchar nos estás esperando en el calvario pero te seguimos abandonando sabes señor lo que yo creo que ocurrió te hemos sacado de nuestro templo y en tu lugar nosotros mismos nos hemos puesto o señor permítenos sentir en nuestro corazón el amoroso susurro de tu santo espíritu para que estos sordos del siglo 21 volvamos a conversar con vos y cumplamos con el divino querer haciendo el bien que podemos repetir señor habla que tu siervo escucha enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén hagamos una jornada de silencio tanto exterior como interior alejándonos del ruido del mundo para poder escuchar la voz de dios gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sagrado corazón corazón del uno y trino dios corre una brisa fresca y parece que junto al pequeño río algo de naturaleza despierta es el jordán un pequeño gentío ahí está el bautista se acerca imponente mi jesús sin pompas con sencillez pues es el verdadero rey se miran se dicen unas pocas palabras y en ese instante el cielo habla se abrieron los cielos y descendió el espíritu de dios al mismo tiempo se oyó una voz que desde el cielo dijo este es mi hijo el amado este es mi elegido la misma trinidad se presentaba en la tierra santa mostrándonos en lo pequeño un gran misterio tres personas distintas y un solo dios jesús al decir sus discípulos muéstranos al padre respondería hace tanto hace tanto tiempo estoy entre ustedes y todavía no me conocen nuestra limitada naturaleza no puede entender la ilimitada magnificencia de dios uno en el otro está y el mismo corazón es de nuestro único dios pidamos al corazón del hijo conocer el amor del padre y encerrarnos en él cubiertos con la sala del espíritu santo enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el salario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén hagamos la oración de los pastorcitos de fátima o dios mío yo creo espero adoro y os amo y os pido perdón por todos los que no creen no esperan no adoran y no os aman santísima eternidad padre hijo y espíritu santo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo presenten todos los tabernáculos de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con los cuales el mismo es ofendido y por los méritos infinitos del sagrado corazón de jesús y por la intercesión del inmaculado corazón de maría os pido por la conversión de los pecadores amén consagración al sagrado corazón de jesús me entrego y consagro al corazón de nuestro señor jesucristo mi persona y mi vida mis acciones dolores y sufrimientos para que no pueda hacer uso de ninguna parte de mi ser si no es para honrar amar y glorificar al sagrado corazón este es mi propósito inmutable ser todo suyo y hacer todas las cosas por amor a él al mismo tiempo que renuncio con todo mi corazón a todo lo que le desagrada por lo tanto te considero sagrado corazón el único objeto de mi amor el guardián de mi vida mi seguridad de salvación el remedio de mi debilidad e inconstancia la expiación de todas las fallas de mi vida y mi refugio seguro a la hora de la muerte o corazón de bondad mi justificación delante de dios padre que apartó de mí los trazos de su justa ira o corazón de amor pongo toda mi confianza en ti porque temo evertir de mi propia maldad y fragilidad pero espero todas las cosas de tu bondad y generosidad quítame todo lo que pueda desagradarte o resistir tu santa voluntad deja que tu amor puro imprima tu imagen tan profundamente en mi corazón que nunca pueda olvidarte o separarme de ti haz que obtenga de tu bondad la gracia de tener mi nombre escrito en tu corazón porque en ti deseo de poner toda mi felicidad y gloria y vivir y morir en la servidumbre a ti amén oh sagrado corazón traicionado engañado martirizado y destrozado oh señor casi no te conozco porque he sido tan cruel contigo si eres el cristo estás encarnizado eres una llaga viva te han flagelado y te han vestido de rey de burlas envuelto en un manto púrpura perdón perdón jesús porque yo te puse ahí está desfigurado tan sólo tu hermosura y tierna mirada apacigua la vergüenza de mi alma ojos tristes y ojos tristes de mi jesús que ven lo que soy lo que fui y todo lo que seré pero tu señor lo haces para darme darme el perdón darme tu amor y regalarme la vida con tu agonía enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén ofrezcamos un sacrificio al señor haciendo algo que sea de su agrado pero que nos cueste recordando que tu mano derecha no debe saber lo que hace tu mano izquierda creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén o sagrado corazón taladrado por los clavos llegaste señor en la cima del gólgota la montaña de nuestra maldad y miseria la regaste con tu preciosísima sangre y ahora señor en la hora en que el infierno todo te destroza es el momento de tu victoria el supremo misterio que comenzaste en el huerto la mañana se pone oscura parece que el cielo ha perdido toda hermosura madero tu madre juan y algunas pocas mujeres y discípulos te acompañan en tu momento final los soldados han comenzado su trabajo y taladran tu santo cuerpo te han desnudado pobre mi señor pobre mi amor se desgarra aún más tu corazón y el de tu santa madre destrozando se está quisiera gritar basta ya pero al igual que hoy ya nadie detendrá tu pasión no quieren parar no quieren escuchar y saben hermanos el calvario de ayer y hoy es parte del plan más sublime de amor que hizo nuestro dios para nuestra salvación es el triunfo del corazón si del sagrado corazón de jesús y del inmaculado corazón de maría y así ayer como hoy mi señor quiero bajar de la cruz quiero sacarte los clavos que yo mismo te he clavado con mi pecado permíteme morir por ti para resucitar en ti enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén que podamos morir a nuestra voluntad sacando afuera todo lo que no es de dios y viviendo cada instante como lo haría el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén o sagrado corazón sediento de amor jesús jesús ya sobre la tierra te he elevado no puedes sostener tu cabeza de ella sangre gotea de tu santa boca salen hilos de sangre señor te escucho decir tengo sed pero me miras a mí señor tiene sed de mí de esta pobre criatura repites tengo sed sí señor sed de amor sed de este pobre amor que te niego yo perdón señor perdón mi dios mi cristo mi amado escúchame bien ya que te lo digo de corazón jesús en ti confío perdona todos mis olvidos jesús en ti confío perdona porque te he hecho un méndigo que espera mi pobre corazón padre míralos mira a tu hijo a un mancillado mira a su madre también crucificada cambia nuestro corazón para que siendo hijos tuyos te llenemos de orgullo enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o peadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén hagamos una hora santa de oración dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o sagrado corazón corazón misericordioso el viento arrecia parece que la tierra se pone desierta todo se oscurece se va a la luz del mundo y te escucho decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen y de repente se oye un grito desgarrador padre en tus manos encomiendo mi espíritu mi dulce jesús ha muerto mi dios ha muerto lo hemos matado de nuestro corazón aún hoy lo arrancamos la tierra tiembla por eso nuevamente están aquí las tinieblas tu cuerpo santo cuelga inerte pero a pesar del temor un soldado con la lanza abre tu costado y brotan de él tu última gota de sangre el agua sale la sangre de la redención el agua del perdón así la luz de tu misericordia nos baña en los sublimes sacramentos que dejaste en tu iglesia santa señor mi jesús amado mi redentor me atrevo a pedirte a vos que me liberes hoy y me enseñes a pedir perdón para mi salvación para mi sanación bañándome con los rayos de tu misericordioso corazón que goce así de la nueva jerusalén que algún día veré enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mi el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén recemos la coronilla la divina misericordia dada por el mismo jesús no olvidemos a jesús a jesús misericordioso gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sagrado corazón corazón del supremo amor o señor todo se ha consumado todo nos ha dado la tierra ha crujido cual grito dado por la creación ha muerto el salvador el hijo de dios lo hemos matado tú mi amado mi buen jesús todo enllagado con tu cuerpo destrozado te encuentras colgado tus ojos se han cerrado el cruel suplicio ha terminado te bajan de la cruz y tu pobre santa madre desgarrada te recibe en sus brazos con gemidos y llanto se ha atravesado su santo corazón por una espada de dolor parece acunarte como lo hacía en las claras mañanas de belén ella te besa y te acaricia tratando de devolverte la vida señor permíteme besarte y acariciarte como lo hace tu madre porque tú por mí te entregaste permíteme dar todo por mis hermanos aunque tenga que pasar por un calvario permíteme estar contigo aún cuando no lo merezco pues he dejado que mi corazón se ponga duro y maltrecho permíteme acompañarte en el dolor porque así es el verdadero amor compartir el sufrimiento y ser consuelo enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sarario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén meditemos sobre los últimos momentos de la pasión y del señor y el dolor de su santa madre primer misterio gozoso la anunciación del ángel a la virgen maría no olvides amigo mío que somos niños la señora del dulce nombre maría está recogida en oración tú eres en aquella casa lo que quieras ser un amigo un criado un curioso un vecino yo ahora no me atrevo a hacer nada me escondo detrás de ti y pasmado contemplo la escena el arcángel dice su embajada de qué modo se hará esto si no conozco varón la voz de nuestra madre agolpa en mi memoria por contraste todas las impurezas de los hombres las mías también y como odio entonces esas bajas miserias de la tierra que propósitos hágase en mí según tu palabra al encanto de estas palabras virginales el verbo se hizo carne aún tengo tiempo de decir a mi dios antes que mortal alguno jesús te amo oh sagrado corazón indulgente y glorioso señor a pesar de que tu corazón ya no latía tu madre sabía que volverías ella con gran dolor te guardaba en oración ella esperaba destrozada y angustiada ella confiaba en tu palabra señor de la esperanza señor de la verdad que enseñas a tu iglesia a pesar de su tibieza que tu palabra no pasará que todo se cumplirá por eso aquella dulce muchacha de nazaret la joven madre de belén la dolorosa del calvario nos mostraría que con amor y fe te volveríamos a ver es por eso que a ella te presentas para consolarla y alegrarla pues el santo su hijo amado había resucitado cuál no fue el gozo de aquella santa madre alegrémonos con maría pues ha resucitado jesús está vivo en cuerpo y alma vivo hace dos mil años y vivo hoy no prediquemos a un cristo muerto ya que el señor ha resucitado gloria a dios y este señor está a nuestro lado porque la santa palabra cumpliéndose está él nos dijo donde dos o más estén reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos hagamos lo que nos ordena nuestro señor vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos cristo está vivo es el único dios y todo lo hace él es el señor que sigue haciendo milagros y acompañándonos seamos sus humildes instrumentos enamorándome de ti mi amado jesús o amadísimo o piadosísimo sagrado corazón de jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén que testimoniemos a nuestros hermanos que jesús está vivo cumpliendo sus mandatos jesús dulce y humilde de corazón hace el mío semejante al vuestro sagrado corazón de jesús en ti confío 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora Ahora ya habrás aprendido a manejarte Acompaña con gozo a José y a Santa María Y escucharás tradiciones de la casa de David Oirás hablar de Isabel y de Zacarías Te enternecerás ante el amor purísimo de José Y latirás fuertemente tu corazón cada vez Que nombren al niño que nacerá en Belén Caminamos apresuradamente hacia las montañas Hacia un pueblo de la tribu de Judá Llegamos, es la casa donde va a nacer Juan el Bautista Isabel aclama, agradecida a la madre de su Redentor Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿De dónde a mí tanto bien Que venga la madre de mi Señor a visitarme? El Bautista no nato se estremece La humildad de María se vierte en el Magnificat Y tú y yo, que somos, que éramos, unos soberbios ¿Prometemos que seremos humildes? Sagrado corazón, corazón eucarístico Oh Señor, oh mi amor Que en aquel jueves santo te quisiste quedar entre nosotros Perpetuado en el pan sagrado Señor te conviertes en nuestro alimento Para que algún día veamos el cielo ¿Cuántos hoy del supremo regalo se han olvidado Y lo han despreciado? ¿Cuántos hermanos están profanando tu cuerpo santo? ¿Sabes Señor? Muy pocos creen que estás en el pan vivo Que el vino en tu sacratísima sangre se ha convertido Oh mi Cristo, cuántos corazones perdidos Señor que nos obsequias en las especies santas La vida de las almas Que pocas de ellas te besan cuando en ellas entras Jacinta de Fátima te llamaba el Jesús escondido El saber que estabas en el pan bendito Oh Señor, que renuevas el supremo sacrificio Y te ofreces permanentemente para nuestra salvación Te pido perdón por todos Los que no sabemos verte presente en el pan de Dios Y no te damos permanente adoración Enamorándome de ti mi amado Jesús Oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí el ardor del amor que sos vos Y haz que cada latido sea guardado en el sagrario Para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo vivas en mí Y te pueda decir siempre sí Amén Ofrezcamos una mortificación al Señor Por todos los ultrajes y sacrilegios cometidos Contra su santísimo cuerpo y sacratísimo Jesús dulce y humilde de corazón Haz el mío semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús en ti confío 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 Dulce Corazón de María sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús misericordia Corazón agonizante ten piedad de los moribundos Tercer misterio gozoso el nacimiento de Jesús se ha promulgado un edicto de César Augusto y manda de empadronar a todos cada cual ha de ir para esto al pueblo de donde arranca su estirpe como es José de la Casa y familia de David va con la Virgen María desde Nazaret a la ciudad llamada Belén en Judea y en Belén nace nuestro Dios Jesucristo no hay lugar en la posada en un establo y su madre le envuelve en pañales y le recuesta en el pesebre frío pobreza soy un esclavito de José que bueno es José me trata como un padre a su hijo hasta me perdona si cojo en mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas y le beso bésale tú y le bailo y le canto y le llamo Rey amor mi Dios mi único mi todo que hermoso es el niño tú lo llevas en el corazón oh sagrado corazón abundancia de amor oh Señor quien pudiera conocerte verdaderamente a vos Señor que te hiciste hombre y pescador para enseñarnos a trabajar en el amor oh Señor que a todos buscas tú el Rey te sentabas en una barca y desde el lago de Galilea enseñabas tu palabra tú que a los leprosos curabas y sanabas las almas tu mirada era solo amor y ofrenda del dolor que causaba el hedor de las almas putrefactas tú Señor que conoces todos nuestros pecados pero a pesar de eso nos sigues amando tú que por nosotros te sigues dando para que volvamos a tu lado tú Señor que por gran misterio nos quieres dar un corazón nuevo para nacer a vos y vivir en unión con nuestro Creador Señor que nos regala la esperanza de habitar algún día en eterna alabanza en la morada santa permite a este siervo tuyo tirar las redes para llevar a mis hermanos hacia tus benditas manos enamorándome de ti mi amado Jesús oh amadísimo oh piadosísimo sagrado corazón de Jesús dame tu luz enciende en mí el ardor del amor que sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí amén pidamos al Señor en humilde oración que podamos ayudar a la conversión de nuestros hermanos Jesús dulce y humilde de corazón haz el mío semejante al vuestro sagrado corazón de Jesús en ti confío 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 Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia, corazón agonizante, tempidad de los moribundos Cuarto misterio gozoso, la purificación de la Virgen Cumplido el tiempo de la purificación de la madre según la ley de Moisés Es preciso ir con el niño a Jerusalén para presentarle al Señor Y esta vez serás tú quien lleve la jaula de las tórtolas ¿Te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda Aprenderás con este ejemplo a cumplir a pesar de todos los sacrificios personales La Santa Ley de Dios ¿Purificarse? Tú y yo sí que necesitamos purificación Expiar y por encima de la expiación el amor Un amor que sea cauterio, que abrace la roña de nuestra alma Y fuego, que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro corazón Un hombre justo y temeroso de Dios Que movido por el Espíritu Santo ha venido al templo Le había sido revelado que no moriría antes de ver al Cristo Toma en sus brazos al Mesías y le dice Ahora, Señor, ahora sí que sacas en paz de este mundo a tu siervo Según tu promesa Porque mis ojos han visto al Salvador Oh Sagrado Corazón ¿Qué te hiciste, mi hermano? Pobre mi Jesús, que con dulzura nos quiere llevar a la tierra prometida ¿Sabes, Señor, qué pienso cuando aún te miro clavado en el madero? ¿Cuando veo tu corazón sangrar? Con un suspiro lleno de dolor quisiera bajarte de la cruz Sacarte esos clavos Borrar de tu frente todos los pecados Que desfiguraron tu amado rostro santo Y tú, con esa mirada pides amor En un mundo que se olvidó de Dios Que solo busca el placer, la vanidad No pensar en los demás para vivir en el yo Señor, que lejos de tus enseñanzas Tú nos viniste a liberar A mostrar que teníamos que morir a nosotros mismos para vivir en Cristo Señor, darse por los demás hasta morir Sí Tú me lo viniste a decir Y yo lo olvidé El mundo me hizo sordo de corazón y dejé de oír tu voz Creí Que yo solo podía Que triunfaría Y viviría la buena vida ¿Qué vida, Señor? Si así yo moría Si así yo moría Y a pesar de que todo tenía Me encontraba con el alma vacía Jesús mi amado Jesús mi hermano que todo nos ha dado Hazme escuchar tu hermosa voz Como mi hermano mayor que me miras y me guías Y eres fuente de verdadera alegría Porque sabes, mi Señor Aun cuando todo Me sacarás Si aún tengo tu mirada Destella mi alma Porque sé que tú me amas Enamorándome de ti Mi amado Jesús Oh amadísimo Oh piadosísimo Sagrado corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí el ardor del amor que sos vos Y haz que cada latido sea guardado en el sagrario Para que yo pueda rescatarlo Al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo vivas en mí Y te pueda decir siempre sí Amén Seamos sencillos Y regalemos sonrisas y consuelo A todos los que están sufriendo Aun cuando nosotros estemos en el huerto Jesús dulce y humilde de corazón Haz el mío semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío 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 Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús Misericordia Corazón agonizante Tempidad de los moribundos Quinto misterio gozoso El niño perdido ¿Dónde está Jesús? Señora, el niño, ¿dónde está? Llora María Por demás hemos corrido tú y yo De grupo en grupo De caravana en caravana No le han visto No le han visto Y entonces la desgracia y el dolor Nos unen Como nos unió El pecado Y salen de todo nuestro ser Gemido de profunda constricción Y frases ardientes Que la pluma no puede No debe estampar Y al consolarnos con el gozo De encontrar a Jesús Tres días de ausencia Disputando con los maestros de Israel Quedará muy grabada en tu alma Y en la mía La obligación de dejar A los de nuestra casa Por servir al Padre Celestial Oh sagrado corazón Fuente de unión Señor me dejas espiar Por una rendija en tu vida Te veo caminando Por la pequeña Nazaret Pero no pareces un rey Tampoco un juez Te ves esbelto Fuerte de rostro hermoso Tu mirada es profunda Mira los corazones De todos los hombres Junto a ti Algunos discípulos Van caminando Creo que son Pedro Santiago y Juan Los escucho hablar De otros hermanos Que han encontrado Y dicen Que no tienen un corazón sano De repente los miras Y con imponente voz Interrumpe su conversación Se te escucha decir No os quiero ver juzgar Sino solo amar y predicar Para cambiar Lo que está mal Los discípulos hacen silencio Pues ha hablado el Maestro Y ahora me imagino Señor Verte caminar aquí a mi lado Y que yo también voy hablando De mis hermanos Señor tú me dirías lo mismo Y me recordarías Tus enseñanzas Así como juzgué y seréis juzgados O aquella otra El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Señor creo que no soportaría Tu mirada Pues como verías mi alma La verías manchada Señor yo también voy a hacer silencio Para sacar de mi corazón Todo lo que no es bueno Y poder seguir las enseñanzas Señor del amor Que sos vos Y haz que cada latido Sea guardado en el sagrario Para que yo pueda rescatarlo Al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo vivas en mí Y te pueda decir siempre sí Amén Oremos para que descienda el Espíritu Santo Sobre nosotros Y que por su intermedio Nos sigamos purificando Conociendo todo aquello En lo que a Dios No agradamos Jesús dulce y humilde de corazón Haz el mío semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío 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 Dulce Corazón de María sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Primer misterio luminoso El bautismo del Señor Entonces vino Jesús al Jordán de Galilea para ser bautizado por Juan Y una voz desde el cielo dijo Este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido En el bautismo nuestro Padre Dios ha tomado posesión de nuestras vidas Nos ha incorporado a la de Cristo Y nos ha enviado al Espíritu Santo La fuerza y el poder de Dios ilumina la faz de la tierra Haremos que arda el mundo en la llama del fuego que viniste a traer a la tierra Y la luz de tu verdad, Jesús nuestro, iluminará la inteligencia en un día sin fin Yo te oigo clamar, Rey mío, con voz viva, que aún vibra Y contesto Todo yo, con mis sentidos y mis potencias El Señor ha puesto en tu alma un sello indeleble Por medio del bautismo Eres Hijo de Dios Niño, ¿no te enciendes en deseo de hacer que todos le amen? Oh Sagrado Corazón Amado reposo de las almas ¿Sabes, Señor? Cuando te miro tú sabes que sonrío Pues veo tu dulzura y poder Yo sé que eres mi Rey Sé cuánto me conoces y me quieres Que estás junto a mí y me sigues Que evitas que caiga Y que consuelas mi alma Cuando tengo dolor Cuando la oscuridad me quiere atrapar Te me acercas y tu mano me das Y es entonces cuando siento cuánto me cuidas Y me dices, descansa ya Pues yo, el amor, estoy junto a vos Es ahí cuando se disipa mi aflicción Y siento tu calor, me siento dichoso Y mi alma goza Y el dolor y la noche ya no están Pues tú lo permitiste Para que vea mi debilidad Y conozca tu fortaleza El sufrimiento que purifica La oscuridad que hace ver la luz Porque ahí siempre estás tú Enamorándome de ti, mi amado Jesús Oh Amadísimo, oh Piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí el ardor del amor Que sos vos Y haz que cada latido sea guardado En el sagrario Para que yo pueda rescatarlo Al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo Vivas en mí Y te pueda decir siempre sí Amén Preparemos y seamos Un altar a Jesús Tanto físico como espiritual Para agradecer Cuanto nos da Jesús Jesús dulce y humilde de corazón Haz el mío semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús En ti confío 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 Sagrado Corazón de Jesús, 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 en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Segundo misterio luminoso, las bodas de Caná Entre tantos invitados de una de esas ruidosas bodas campesinas A la que acuden personas de varios poblados María advierte que falta el vino, se da cuenta ella sola Y enseguida, que familiares nos resultan las escenas de la vida de Cristo Porque la grandeza de Dios convive con lo ordinario, con lo corriente Es propio de una mujer y de una ama de casa atenta Advertir un descuido, estar en esos detalles pequeños Que hacen agradable la existencia humana Y así actuó María Haced lo que Él os diga Llenad las vasijas y el milagro viene Así con esa sencillez, todo ordinario Aquellos cumplían su oficio El agua estaba al alcance de la mano Y es la primera manifestación de la divinidad del Señor Lo más corriente se convierte en extraordinario En sobrenatural Cuando tenemos la buena voluntad de atender A lo que Dios nos pide Quiero Señor Abandonar el cuidado de todo lo mío en tus manos generosas Nuestra madre, tu madre A estas horas, como en Caná Ha hecho sonar en tus oídos No tienen Si nuestra fe es débil Acudamos a María Por el milagro de las bodas de Caná Que Cristo realizó A ruego de su madre Creyeron en Él sus discípulos Nuestra madre intercede siempre ante su Hijo Para que nos atienda Y se nos muestre De tal modo que podamos confesar Tú eres el Hijo de Dios Dame, oh Jesús, esa fe Que de verdad deseo Madre mía Y Señora mía Madre Santísima Haz que yo crea Oh Sagrado Corazón Confianza y amor Jesús mi corazón Se ha puesto triste Porque tú que tanto nos quisiste Que nos redimiste Nos miras a través de los siglos Y nos dices lleno de dolor y de amor La falta de confianza Lastima mis entrañas Señor tú sabes lo que siento Cuando te veo clavado y muriendo por amor Pero sin recibir amor Pues hoy nuevamente te lo negamos No confiamos en vos No creemos que eres el único Dios No vivimos para vos No vivimos para vos Pues si te amáramos Confiaríamos en ti Y tú serías nuestro único descanso Señor mi amado Tú sabes que te amo Y que por ti clamo Pero también sabes cuán pequeño es mi amor Pues muchas veces te he negado Hoy te pido perdón Y como sabes bien Que tú eres mi querer Te pido que aumentes mi fe Que me bañes en el manantial de tu amor Para ser así el más fiel a mi Rey Que sea como tu mamá Fiel por toda la eternidad Y hoy te digo despacito y al oído A ti mi Cristo A ti mi Señor Bendito sagrado corazón de Jesús En ti confío Sé mío Enamorándome de ti mi amado Jesús Oh amadísimo Oh piadosísimo Sagrado corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí el ardor del amor Que sos vos Y haz que cada latido Sea guardado en el sagrario Para que yo pueda rescatarlo Al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo vivas en mí Y te pueda decir siempre sí Amén Digamos varias veces al día Sagrado corazón de Jesús En ti confío Más aumenta mi fe Jesús Dulce y humilde de corazón Haced el mío Semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío 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 Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Tercer misterio luminoso El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar Convertidos y creed en el Evangelio Toda la muchedumbre iba hacia Él y les enseñaba Jesús ve aquellas barcas en la orilla y se sube a una Con qué naturalidad se mete Jesús en la barca de cada uno de nosotros Cuando te acerques al Señor piensa que está siempre muy cerca de ti, en ti Lo encontrarás en tu corazón Cristo debe reinar, antes que nada, en nuestra alma Para que Él reine en mí necesito su gracia abundante Únicamente así hasta el último latido Hasta la última respiración Hasta la mirada menos intensa Hasta la palabra más corriente Hasta la sensación más elemental Se traducirán en un Osana a mi Cristo Rey Mar adentro Rechaza el pensamiento que te hace cobarde Y echa tus redes para pescar Debemos confiar en esas palabras del Señor Meterse en la barca Empuñar los remos Izar las velas Y lanzarse a ese mar del mundo que Cristo nos entregó como heredad Su reino no tendrá fin ¿No te da alegría trabajar por un reinado así? Oh sagrado corazón Oh Señor Que no solo nos mostraste los secretos de tu corazón Sino que nos regalaste el corazón de tu madre La mujer perfecta La llena de gracia La virgen purísima Que regaría la tierra a través de su llanto Para limpiarlo de todo pecado En la aridez flores de pureza crecerían Cultivadas por ti madre mía Madre bendita María que ilumina las tinieblas de esta tierra y herra Con la pura nieve que cae de tu inmaculado corazón Con una promesa de misericordia y perdón Haz que se abra nuestro corazón Para la conversión Para esperar con alegría en medio de toda tribulación El triunfo de tu inmaculado corazón Por ti profetizado Enamorándome de ti mi amado Jesús Oh amadísimo Oh piadosísimo Sagrado corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí el ardor del amor Que sos vos Y haz que cada latido sea guardado En el sagrario Para que yo pueda rescatarlo Al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo vivas en mí Y te pueda decir siempre sí Amén Hagamos en este día Las consagraciones Al inmaculado corazón de María Y al sagrado corazón de Jesús Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús Misericordia Corazón agonizante Ten piedad de los moribundos Cuarto misterio luminoso La transfiguración del Señor Y se transfiguró ante ellos De modo que su rostro Se puso resplandeciente Como el sol Y sus vestidos blancos Como la luz Jesús Verte Hablarte Permanecer así Contemplándote Abismado en la inmensidad De tu hermosura Y no cesar nunca Nunca En esa contemplación Oh Cristo Quien te viera Quien te viera Para quedar herido De amor a ti Y una voz Desde la nube Dijo Este es mi hijo El amado En quien me complazco Escuchadle Señor nuestro Aquí nos tienes dispuestos A escuchar Cuanto quiera decirnos Háblanos Estamos atentos A tu voz Que tu conversación Cayendo en nuestra alma Inflame nuestra voluntad Para que se lance Fervorosamente A obedecerte Buscaré Señor Tu rostro Me ilusiona Cerrar los ojos Y pensar Que llegará El momento Cuando Dios quiera En que podré verle No como en un espejo Y bajo imágenes oscuras Sino Cara a cara Si Mi corazón Está sediento De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y veré La faz de Dios Oh sagrado corazón De Jesús Potestad sublime Fiesta de San Pedro Y San Pablo Oh Jesús Mi buen pastor Que nos buscas Como ovejas En la tierra desierta Que nos cuidas Y nos proteges Y tu callado Levantas Para evitar Que el maligno Liera a tus corderitos Señor Que me buscas En la noche oscura Y me libras De toda amargura Amando Siento tu presencia Y todo lo demás Desaparece Es tu gran poder El que me marca El camino Y me guía Como a un niño Esa luz dorada Que de ti Se desprende Y cual luciérnaga Hermosa Como estrellas fugaces Veo las luces De tus ángeles Entonces Siento que tú Mi Dios Todo eres Todo puedes Pues eres el Rey Señor Que a pesar De mi pequeñez A mi casa vienes Para llevarme a ti Enamorándome de ti Mi amado Jesús Oh amadísimo Oh piadosísimo Sagrado corazón De Jesús Dame tu luz Enciende en mi El ardor del amor Que sos vos Y haz que cada latido Sea guardado En el sagrario Para que yo pueda Rescatarlo Al buscarlo En el pan sagrado Y de este modo Vivas en mi Y te pueda decir Siempre sí Amén Comulguemos Agradeciendo a Jesús Por todas las gracias Que derrama A través De su sagrado corazón Jesús Dulce y humilde De corazón Haced el mío Semejante al vuestro Sagrado corazón De Jesús En ti confío 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 Sagrado corazón Sagrado corazón Sagrado corazón De Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia, corazón agonizante, tempidad de los moribundos Quinto Misterio Luminoso, la institución de la Eucaristía La víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin Se hacía noche en el mundo, por los viejos ritos, los antiguos signos de la misericordia infinita de Dios con la humanidad Iban a realizarse plenamente, abriendo el camino a un verdadero amanecer La nueva Pascua, la Eucaristía fue instituida durante la noche Preparando de antemano la mañana de la resurrección Jesús se quedó en la Eucaristía por amor, por ti Se quedó Sabiendo cómo le recibirían los hombres y cómo lo recibes tú Se quedó para que le comas, para que le visites y le cuentes tus cosas Y tratándolo en la oración junto al sagrario y en la recepción del sacramento Te enamores más cada día y hagas que otras almas, muchas, sigan igual camino Niño bueno Los amadores de la tierra, cómo besan las flores, la carta, el recuerdo del que ama Y tú, podrás olvidarte alguna vez de que le tienes siempre a tu lado A él, te olvidarás de que le puedes comer Señor que no vuelva a volar pegado a la tierra Que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol Cristo, en la Eucaristía Que mi vuelo no se interrumpa hasta llegar el descanso de tu corazón Oh sagrado corazón de Jesús, camino, verdad y vida Sabes Señor, me parece verte en una colina de la hermosa Galilea Vestido de blanco estás El manto no llevas Tus discípulos están descansando y el cielo se está pintando de un rojo tornasolado Se levanta un rico olor a tierra mojada Y sobre la colina en que pones tu mirada, un trigal se alza Parece como que el campo se ha vestido de dorado para alabar al Dios de lo alto En la otra colina, sencillas flores multicolores esparcidas la tapizan y sonríen al nuevo día Más allá hay un campo ralo en el que no crece ningún sembrado Señor, me parece que me quieres decir que el mundo así está A pesar de que toda la tierra fue regada con la santísima sangre de mi Señor En muchos lugares la semilla no germinó Pues no se trabajó con fe y amor Fue entonces que la planta murió y la tierra en desierto se convirtió La otra colina en la que germinan flores sencillas Son las que han luchado en un campo No tan trabajado Pero donde los talentos a Dios se han presentado Y Él los ha premiado El trigal del cual se saca el pan Son todos aquellos a quienes el Señor eligió para ser sus testigos Y que se vistieron de dorado Abrazándose con nardos Pues junto a Él su vida ha entregado Señor Que en la santa llaga de tu corazón Nos abraza A todo con el fuego El fuego de tu amor Escóndenos ahí hoy Para evitar que caigamos en el mal Purifícanos cual metal Para que alcancemos la verdadera vida En la tierra prometida Enamorándome de ti mi amado Jesús Oh amadísimo Oh piadosísimo Sagrado corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí el ardor del amor que sos vos Y haz que cada latido sea guardado en el sagrario Para que yo pueda rescatarlo Al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo vivas en mí Y te pueda decir siempre sí Amén Llenemos el altar que hemos preparado De flores físicas y espirituales Y cantemos en alabanza Al corazón del amor que es Jesús Nuestro Redentor Sagrado corazón de Jesús En ti confío Aumenta mi fe Jesús Dulce y humilde de corazón Haced el mío Semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío 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 Dulce Corazón de María Sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús Misericordia Corazón agonizante Tempidad de los moribundos Primer misterio doloroso La oración en el huerto Orad para que no entréis en la tentación Y se durmió Pedro Y los demás apóstoles ¿Y te dormiste tú? Y yo fui también otro Pedro dormilón Jesús solo y triste Sufría y empapaba la tierra con su sangre De rodillas sobre el duro suelo Persevera en oración Llora por ti y por mí Le aplasta el peso de los pecados de los hombres Padre Si quieres haz que pase este cáliz de mí Pero no se haga mi voluntad Si no la tuya Un ángel del cielo le conforta Está Jesús en la agonía Más intensamente orando Se acerca a nosotros que dormimos Levantaos Orad Nos repite Para que no caigan en la tentación Judas el traidor Un beso La espada de Pedro brilla en la noche Jesús habla Como un ladrón Venís a buscarme Somos cobardes Le seguimos de lejos Pero despiertos Y orando Oración Oración Jesús Dulce y humilde de corazón Haced el mío Semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor Habla Pilatos Vosotros tenéis costumbre de que os suelte a uno por Pascua ¿A quién dejamos libre? ¿A Barrabás? ¿Ladrón? ¿Preso con otros por un homicidio? ¿O a Jesús? Haz morir a este y suelta a Barrabás Clama al pueblo incitado por sus príncipes Habla Pilatos de nuevo Entonces, ¿qué haré de Jesús que se llama el Cristo? Crucifícale Pilatos por tercera vez le dice Pues, ¡qué mal ha hecho! Yo no hallo en él causa alguna de muerte Aumenta el clamor de la muchedumbre Crucifícale, crucifícale Y Pilatos, deseando contentar al pueblo Le suelta a Barrabás Y ordena que azoten a Jesús Atado a la columna, lleno de llagas Suena el golpear de las correas sobre su carne rota Sobre su carne sin mansilla Que padece por tu carne pecadora Más golpes, más saña, más aún Es el colmo de la humana crueldad Al cabo rendidos Desatan a Jesús Y el cuerpo de Cristo Se rinde también al dolor y cae Como un gusano tronchado y medio muerto Tú y yo no podemos hablar No hacen falta palabras Míralo, míralo Despacio, después Serás capaz de tener miedo a la expiación Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Tercer Misterio Doloroso La coronación de espinas Satisfecha queda en el ansia de sufrir nuestro Rey Llevan a mi Señor al patio del pretorio Y ahí convocan a toda la coerte Los soldados brutales han desnudado sus carnes purísimas Con un trapo de púrpura viejo y sucio cubren a Jesús Una caña por cetro en su mano derecha La corona de espinas sin cada martillazos Le hace Rey de burlas Dios te salve Rey de los judíos Y a golpes hieren su cabeza y le abofetean Y le escupen Coronado de espinas y vestido Con andrajos de púrpura Jesús es mostrado al pueblo judío Ve de aquí al hombre Y de nuevo los pontífices Y sus ministros alzaron el grito Diciendo crucifícale Crucifícale Tú y yo No le habremos vuelto a coronar de espinas Y a bofetear y a escupir Ya no más Jesús ya no más Y un propósito firme y concreto pone fin A este dolor Jesús dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Cuarto Misterio Doloroso Jesús con la cruz a cuestas Con su cruz a cuestas marcha hacia el Calvario, lugar en que hebreo se llama Gólgota Y echan mano de un tal Simón, natural de Siriné Que viene de una granja y le cargan la cruz para que la lleve en pos de Jesús Se ha cumplido aquello de Isaías Fue contado entre los malhechores porque llevaron para hacerle morir con él a otros dos que eran ladrones Si alguno quiere venir tras de mí, estamos tristes Viviendo la pasión de nuestro Señor Jesús, mira con qué amor se abraza a la cruz Aprende de él Jesús lleva cruz por ti Tú llévala por Jesús Pero no lleves la cruz arrastrando Llévala a plomo porque tu cruz Así llevada no será una cruz cualquiera Será La Santa Cruz No te resignes con la cruz Resignación es palabra poco generosa Quiere la cruz Cuando de verdad la quieras Tu cruz será Una cruz sin cruz Y de seguro como él Encontrarás a María en el camino Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Quinto Misterio Doloroso, Muerte de Jesús Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, tiene dispuesto el trono triunfador Tú y yo no lo vemos retorcerse, al ser enclavado sufriendo cuanto se pueda sufrir Extiende sus brazos con gesto de sacerdote eterno Los soldados toman las santas vestiduras y hacen cuatro partes Por no dividir la túnica La sortean para ver de quién será Y así una vez más se cumple la escritura que dice Partieron entre sí mis vestidos y sobre ellos se echaron suertes Ya está en lo alto Y junto a su hijo, al pie de la cruz Santa María Y María Madre de Cleofas Y María Magdalena Y Juan, el discípulo que él amaba Ahí tienes a tu madre Nos da a su madre por madre nuestra Le ofrecen Antes vino mezclado con hiel Y habiéndolo gustado No lo tomó Ahora tiene sed De amor de almas Todo está consumado Mira todo esto Todo lo has sufrido por ti Y por mí ¿No lloras? Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío Haced el mío Semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús, 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 en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia, corazón agonizante, tempidad de los moribundos Primer Misterio Glorioso La Resurrección del Señor Al caer la tarde del sábado, María Magdalena y María Madre de Santiago y Salomé Compraron aromas para ir a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús Muy de mañana, al otro día, llegan al sepulcro, salido ya el sol Y entrando, se quedan consternadas porque no hayan el cuerpo del Señor Un mancebo cubierto de vestidura blanca les dice No temáis, sé que buscáis a Jesús Nazareno No está aquí, porque ha resucitado según predijo Ha resucitado Jesús ha resucitado No está en el sepulcro La vida pudo más que la muerte Se apareció a su Madre Santísima Se apareció a María de Magdala Y a Pedro y a los demás apóstoles Y a ti y a mí Que somos sus discípulos ¿Qué cosa le hemos dicho? Que nunca muramos en el pecado Que sea eterna nuestra resurrección espiritual Y antes de terminar la decena Has besado tú las llagas de sus pies Y yo más atrevido Por más niño He puesto mis labios sobre su costado abierto Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Segundo misterio glorioso La ascensión del Señor Adoctrina ahora al Maestro, a sus discípulos Les ha abierto la inteligencia para que entiendan las Escrituras Y les toma por testigos de su vida y de sus milagros De su pasión y muerte y de la gloria de su resurrección Después los lleva camino de Betania Levanta las manos y los bendice Y mientras se va separando de ellos y se eleva al cielo Hasta que lo ocultó una nube Se fue Jesús con el Padre Dos ángeles de blancas vestiduras se aproximan a nosotros y nos dicen Varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pedro y los demás vuelven a Jerusalén con gran alegría Es justo que la santa humanidad de Cristo reciba el homenaje La aclamación y adoración de todas las jerarquías de los ángeles Y de todas las legiones de los bienaventurados de la gloria Pero tú y yo sentimos la orfandad Estamos tristes y vamos a consolarnos con María Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío 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 Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Tercer Misterio Glorioso Pentecostés Había dicho el Señor, yo rogaré al Padre y os daré otro paráclito, otro Consolador, para que permanezca con vosotros eternamente. Reunidos los discípulos, todos juntos en un mismo lugar, de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que invadió toda la casa donde se encontraban. Al mismo tiempo, unas lenguas de fuego se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Llenos del Espíritu Santo Como borrachos estaban los apóstoles Y Pedro, a quien rodeaban los otros once Levantó la voz y habló Les oímos gente de cien países Cada uno les escucha en su lengua Tú y yo en la nuestra Nos habla de Cristo Jesús y del Espíritu Santo y del Padre No le apedrean, ni le meten en la cárcel Se convierten y son bautizados tres mil De los que oyeron Tú y yo, después de ayudar a los apóstoles en la administración de los bautismos Bendecimos a Dios Padre por su Hijo Jesús Y nos sentimos también borrachos del Espíritu Santo Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío 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 Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Cuarto Misterio Glorioso La Asunción de la Virgen María María ha sido llevada por Dios en cuerpo y alma a los cielos y los ángeles se alegran Así canta la iglesia y así con ese clamor de regocijo comenzamos la contemplación en esta decena del Santo Rosario Se ha dormido la Madre de Dios Están alrededor de su lecho los doce apóstoles Matías sustituyó a Judas Y nosotros, por gracia que todos respetan estamos a su lado también Pero Jesús quiere tener a su Madre en cuerpo y alma en la gloria Y la corte celestial despliega todo su aparato Para agasajar a la Señora Tú y yo, niños, al fin Tomamos la cola del espléndido manto azul de la Virgen Y así podemos contemplar aquella maravilla La Trinidad Beatísima recibe y colma de honores a la Hija Madre y Esposa de Dios Y es tanta la Majestad de la Señora Que hace preguntar a los ángeles ¿Quién es esta? Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús En ti confío 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 Dulce Corazón de María Sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Quinto misterio glorioso La coronación de la Virgen María Eres toda hermosa y no hay en ti mancha Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa Huerto cerrado, fuente sellada Ven, serás coronada Si tú y yo hubiéramos tenido poder La hubiéramos hecho también reina y señora de todo lo creado Una gran señal apareció en el cielo Una mujer con corona de dos estrellas sobre su cabeza Vestido de sol, la luna a sus pies María Virgen sin mansía Reparó la caída de Eva Y ha pisado con su planta inmaculada La cabeza del dragón infernal Hija de Dios, madre de Dios, esposa de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La coronan como emperatriz que es del universo Y le rinden pleitesía de vasallos los ángeles Y los patriarcas, los profetas y los apóstoles Y los mártires y los confesores Y las vírgenes y todos los santos Y todos los pecadores Tú y yo Jesús, dulce y humilde de corazón Haced el mío semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús En ti confío 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 Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Corazón de Jesús, misericordia Corazón agonizante, tempidad de los moribundos Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos, Cristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien se halla todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, generoso para todos los que le invocan, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación por los que en ti esperan, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y santificaciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a estos que piden misericordia En el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén